... PSOE e Izquierda Unida llegan a un preacuerdo para gobernar en 21 municipios de la provincia. Caritas advierte de la difícil situación que se está viviendo. SASE rechaza el proyecto de unidad de gestión clínica del Ministerio. Hablamos con el presidente del Club Palomano, Pozo Blanco. Señoras y señores, saludos. Bienvenidos a Informativo 54 y es jueves 4 de junio. El PSOE e Izquierda Unida han llegado a un principio de acuerdo para apoyarse mutuamente en aquellos municipios en los que han sido la lista más votada, pero necesitarían la suma de los concejales de armas formaciones para acceder a las alcaldías y formar gobierno. De las 21 localidades sobre las que se estaría pactando, 14 quedarían en manos del PSOE y las siete restantes en manos de Izquierda Unida. Córdoba Capital ha quedado fuera de este preacuerdo. Para comenzar a hablar de este acuerdo provincial, se reunieron ayer dos delegaciones de PSOE y de Izquierda Unida. Por parte socialista asistieron el secretario de Organización Antonio Ruiz, el coordinador del área municipal Francisco Zurera y el coordinador del área de Economía y Empleo Manuel Aguilar. Por parte de Izquierda Unida, el secretario de Organización Sebastián Pérez, la parlamentaria andaluza por Córdoba Elena Cortés y Francisco Arriaza. En esta primera toma de contacto, ambas formaciones hablaron de respetar la lista más votada en aquellos municipios en los que no tienen mayoría absoluta y en los que pueden formar gobierno con sus respectivos apoyos. No hay nada cerrado de momento, pero desde ambas organizaciones se habla de no permitir que el Partido Popular llegue al poder municipal en esos pueblos. Por lo que respecta a los pedroches, Izquierda Unida gobernaría en Cardeña con Catalina Barragán y el Partido Socialista en Hinojosa del Duque con Matías González. Los servicios generales de Cáritas Diocesana atendieron en 2014 a un 30% menos de personas. Una disminución que no está relacionada con un descenso de la pobreza en Córdoba, sino porque se ha llegado al límite. No se puede atender a más personas. Según Cáritas Diocesana, aquellos que cayeron en la exclusión social no han salido de ella y la pobreza ha aumentado en España en los últimos cuatro años. De la situación concreta de Cáritas en Pozo Blanco estuvimos hablando con su presidente, Isaías Plazuelo. Desde Cáritas hemos pretendido, como siempre, atender a las personas que llegan a nuestra casa o que están en su casa sin atreverse a salir. Y la verdad es que un balance positivo en el esfuerzo que hemos podido hacer. Es negativo en tanto en cuanto en que no pensamos que iba a haber menos personas que atender y sin embargo hay que atender casi más personas y con más necesidad todavía. De ahí que tengamos que reforzar y redoblar el esfuerzo para tratar de que los recursos que tengamos puedan llegar a los sitios que verdaderamente los necesitan. Pozo Blanco hemos aumentado y lo que sí se ha notado es que es eso, en que ya hay bastantes más necesidades. Es decir, que el que antes se apañaba quizás porque era una cuestión de apoyar un poquito los alimentos y el ropero pues hoy ya tienen problemas de luz, de agua, de hipoteca, de alquiler, de muchísimas cosas, de farmacia, de muchísimos. Entonces, claro, depende de los pueblos también y nosotros también soportamos un paro importante en el pueblo y quieras que no, pues esas familias que ya se les van acabando todas las prestaciones prácticamente, pues lo pasan difícil. Y pues porque ya tenemos, las familias también se le han agotado los recursos, muchísimas familias pues tiraban de los mayores que tenían en la casa y Pozo Blanco es un pueblo muy solidario y la verdad que el que tiene un huertecillo pues le da al vecino que lo está pasando regular, en fin, algo de lo que crean en el huerto, huevos o tal, y entonces van marchando. Pero es que ya es que es demasiado largo, esta crisis es que es demasiado larga. Y entonces pues cuando se van acabando los recursos, luego tantas asociaciones como estamos trabajando y tal, pues quizás cansamos un poco, porque salen los recursos, salen del bolsillo del que nos ayuda un poco, y entonces pues entre que ya la gente dona un poquillo menos porque reparte más, se reparte más esta partida y luego pues que a los recursos familiares y eso se va agotando, incluso lo que tuvieran ahorrado las familias, pues también se la han ventilado. Sí, el perfil ahora que últimamente se está, pues son familias entre 35 y 40 años, la mayoría, 35 y 40 años con un par de hijos y con ese problema de que se está agotando el paro, que son como 420 euros que tienen para vivir cuatro personas en algunas ocasiones, otras no tienen ya ni ayuda. Entonces, la gente que viene por aquí, la mayoría es eso, de personas de 35, 40, 45 años, por ahí, por ahí. Caritas lo que pretendemos es no quedarnos en una actividad asistencial, digamos, de dar de comer en un momento que es preciso, porque lo primero que hay que hacer es una persona que está pasando necesidad es que el alimento y sobre todo el alimento de sus hijos no se quede corto y pueda darle una alimentación. Pero no nos queremos quedar ahí. Detectamos, según tenemos una acogida, en Caritas mimamos mucho la acogida, lo que es o en el domicilio de la persona o bien aquí en el despacho que vienen a esto, pues tener una acogida, pues no de despacho, de papeleo, de decir esto y esto y esto, recetamos y ya está, sino de hablar con la persona, detectar las necesidades que tiene, las angustias con las que vienen, sobre todo las madres de familia y padres de familia, pues echan un rato de charla y eso les viene muy bien. Y con esa charla, pues se detectan muchísimas necesidades. Lo que pensábamos que a lo mejor es una actividad de alimentación, lo que necesitan, pues hay bastantes más problemas. Entonces, pues, Caritas lo que queremos es darle la alimentación, pero luego que se sientan acogidos y sirvan, le sirva estar por aquí para algo. Es decir, que los atentemos en cursos de formación, en asesoría jurídica o administrativa, cursos de cocina, cursos de limpieza, de saber mucha gente inmigrante, muchas mujeres inmigrantes, lo que diría que hagamos cursos, pues esto, la cocina ya la tenemos resuelta y ahora vamos a empezar otro de limpieza, pues aspiradora, pues los productos de la limpieza que no saben qué emplear en las casas, entonces, pues, si van a trabajar en un sitio, que sepan cómo ampliar esto. Luego, pues, detectamos que los niños, pues, no pueden pagarse un refuerzo en una academia, porque no pueden. Bueno, pues entonces tenemos una ludoteca, digamos, donde son cuatro voluntarias las que se dedican a estar con ellos, pues, a repasar sus asignaturas, las dudas que tengan, pues vienen y se las resuelven, pasan un rato de convivencia entre unos y otros y luego, pues, ya se van a echar la merienda, cena, ¿no?, con sus bocadillos, su zumo y sus cosas tomadas, ¿no? Entonces, el niño sale del entorno de la casa, que en muchísimos sitios no es muy agradable, y trata con otros amigos y la verdad que disfruta. Y poco a poco, pues, vamos dando también el servicio de ducha, que no lo teníamos, y de baño, hay mucha gente que pasa por Pozo Blanco de Paso, bueno, pues, que va que no la puede mirar siquiera, ¿no? Pues entonces se ducha, se arregla, se le da su ropa, se le da su comida y parten para otro sitio, pues, porque no tenemos en Pozo Blanco todavía unos recursos para poderlos atender en la noche. En fin, Caritas siempre tratando de ponernos a disposición del que lo está pasando mal, del que sufre, y nos inventamos, pues, todo lo que sea posible y que sea necesario. Sí, bueno, nosotros es que vamos, paulatinamente vamos agrandando los servicios de esta casa, que nos acoge. Tenemos ya que agrandarlas, y esta casa hay que obrarla, y ya se le hizo un primer golpe, necesita varios más, lo que pasa que en este tiempo de crisis, pues, las ayudas se nos quedaron cortas, ¿no? Cortas casi, ¿no? Para estas cosas, ¿no? De obras y de establecimientos. La idea de Caritas de Pozo Blanco es hacer un centro de atención integral, donde la persona que acuda o detectemos que tiene una necesidad, pues, pueda estar atendida aquí, o bien desde aquí se le abran los recursos donde pueda acudir. Y te estoy hablando, pues, desde alimentos, desde ropa, desde aseo, desde incluso dormir, de comer, tenemos una cocina extraordinaria, muy bien rematada, bueno, pues, no hay que mandarla a ningún sitio, ni allí, ni allí, pues, si viene a comer, come, si viene a dormir, duerme, o se ducha, o, en fin, y ya, pues, con algunos técnicos que están colaborando, ya, gracias a Dios vamos aumentando, tenemos dos trabajadores sociales, que nos echan una buena mano, y, bueno, poquito a poco vamos a ver si este centro de atención integral lo vemos pronto en funcionamiento, porque es importante. Es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo el que tengan que venir aquí. Por eso nosotros estamos trabajando en, bueno, en las zonas de las parroquias, donde hay personas que están detectando estas necesidades que tienen, o bien familia, o bien, porque mucha gente viene ya un poco forzada por la familia, incluso, bueno, forzada, entre comillas, ¿no? tienes que quitarte esto de lo alto y ir a Cáritas, yo iré contigo, y tal, porque es que, ¿de qué nos vale estar oculto? Si esta es la realidad que tenemos, y que por esta realidad podemos pasar cualquiera, por mucho que nos creamos, luego, entonces, vamos a acudir, vamos a hablar, a lo mejor nos tiramos una hora hablando y ya, vienes de otra manera, detectamos tus necesidades, y te echamos una mano. Entonces, la gente que viene, es verdad que eso es un martirio, porque lo primero que se hartan es de llorar, no saben cómo han podido llegar a esta situación, dicen ellos que es muy fácil llegar, en un minuto de la vida pasas de lo bueno a lo malo, sin haberte dado cuenta, y bueno, ya una vez que no hablas con ellos, que ves que somos familia, que somos amigos, que no somos técnicos en la materia, ni trabajadores sociales, ni nada de esto, que somos voluntarios, que queremos estar aquí codo con codo, en lo bueno y en lo malo, en sus alegrías y en sus penas, pero hacerle la vida un poco más agradable, pues ya parece que se tranquilizan, bueno, y van ya rompiendo, te van contando su historia, su vida, historias desde luego, que algunas que son tremendas, y poco a poco, pues podemos llegar hasta donde llegamos, porque el problema que algunos traen, se nos escapa de las manos. Nosotros estamos unos 45 voluntarios fijos, pues que se dedican a todo, a recoger muebles de segunda mano, a repartir en las casas, a ir a Polfruta, Córdoba, alfega, a repartir alimentos, a estar en el ropero, a atender a las personas, en la ludoteca, en la cocina, en los cursos, en los administrativos, haciendo papeles y expedientes, es que Cáritas casi no pide un papel, pero como tenemos que pedir del fondo del banco, y de alimentos, y del FEGA, de papeles tenemos un montón, y después, todos están aquí echando una mano en que esto vale, bueno, si nosotros tuviéramos que pagar, nada más que un solo sueldo, que tuviéramos que pagar, pues ya no podíamos hacer más actividades, entonces, gracias a los voluntarios, eso es nuestro capital mayor que tenemos, el de los voluntarios, junto con los donantes, desde la persona que trae 5 euros, hasta la empresa, queda una buena partida de miles de euros, porque la verdad es que te quedas un poco a mirar, que luego la gente dice, bueno, es que no se entera, la mano izquierda no se entera lo que hace de la derecha, y eso es así, porque es verdad que hay empresas en Pueblo Blanco, que hay que quitarse el sombrero con ellos, igual que el donante, ya te digo, nosotros tiene el mismo valor, esos 5 euros que vienen de una mujer viuda, y del empresario, pero bueno, voluntarios, y donantes, pues, es lo importante de esta organización, porque si no, entonces, no podríamos hacer nada, asociaciones, deportivas, culturales, de todo tipo, asociaciones de vecinos, todos cuando hacen alguna actividad, ya se acuerdan de las personas que lo están pasando mal, es verdad, tenemos que sentirnos orgullosos, del pueblo que tenemos, y de los habitantes que tenemos en Pueblo Blanco, no me canso nunca de darles las gracias, porque es verdad que están ahí siempre, entonces, en esta ocasión, las cofradías, el movimiento cofrad en Pueblo Blanco es importantísimo, cada cofradía, realiza una labor social extraordinaria, en su cofradía, personas, hermanos suyas de la cofradía que están pasando mal, de gente del barrio donde están, pues que todo el año están atendiendo a personas, incluso asociaciones sanitarias, pues también las atienden, pero luego quieren tener un acto conjunto, de decir, las cofradías aquí estamos también, no hacemos la guerra cada uno por nuestro lado, sino que hoy nos juntamos a hacer una actividad social en conjunto, aquello de que también, no es que parezcamos, sino de que estamos también unidos, todas las cofradías de Pueblo Blanco, y de ahí salió esta actividad, que se va a realizar el viernes por la tarde, y queríamos que se fuera una actividad de fiesta, una tarde de fiesta, porque es que parece que siempre tenemos la cosa de que vas pidiendo con cara de pena, y es la mayor alegría, tuvieras que pedir para cada uno, pues es verdad que sería un trauma, pero pedir para otras personas que no están pasando mal, eso es una alegría, de que puedes poner tu granito de arena, entonces en cuestión festiva, pues las charancas que se han brindado voluntariamente, que hay que agradecérselo, también hay un grupo de mujeres de baile, que van a hacer unas exhibiciones en diferentes sitios del pueblo, y entonces vamos a pedir pues todo lo que haya que pedir, en supermercados y alimentos, nos hemos centrado en que sea leche, aceite, azúcar, conservas vegetales, conservas de pescado, pañales y aseo personal, pues por qué motivo, pues porque el banco de alimentos, no tiene término medio, sino que nos harta de algunos artículos todos los años, y entonces legumbres y pastas tenemos muchas, pero leche, que es lo que más se consume, pues no hace falta, de ahí que si la gente, lo que venga y lo que nos done, bienvenido es, pero si puede ser leche, mejor, azúcar, aceite, eso nos viene muchísimo mejor, entonces saldrán, desde dos puntos del pueblo, desde el parque de Don Bosco, en la carretera, pues saldrá, pues una charanga, ahí hay una exhibición de baile, a las siete de la tarde, a las siete de la tarde, nos juntaremos ahí todas las caofradillas y todos los que vayan, y vamos a ir haciendo con una furgoneta, para ir recogiendo, nos vamos a ir en dirección a la calle Juzgado, a la calle San Gregorio, Hilario Ángel Calero, nos vamos a ir a la Paseo de la Herradura, el silo, nos vamos a ir al Mercador, hasta allí otra media hora, pues recogiendo la que la gente nos quiera echar, y luego nos bajamos al boulevard, y en el boulevard también hay otra exhibición, y luego otro segundo, vienen otros burgonzales, y otras charangas de San Bartolomé, a las ocho y media, porque están trabajando, y los pobres hasta las ocho y media, no podían estar, íbamos a hacer lo que es San Bartolomé, San Sebastián, Los Salesianos, San Juan Bosco, San Rafael, y llegamos al boulevard, ahí nos juntamos todos, y bajamos la calle Mayor, en la calle Real, también va a haber otra exhibición de baile, y luego ya la calle Jesús, ya todos juntos, calle Jesús, en la plaza de la iglesia, y venimos aquí a finalizar en Cáritas, pues a donar lo que hemos podido recoger en esa tarde, será una tarde festiva, donde todo el mundo nos sentirá más gusto, unos donando, y otros colaborando, pues para este bien, que es de estas personas, que lo están pasando mal en nuestro pueblo. Sí, pues Cáritas y el Día del Corpo, es lo mismo, digamos, porque se trata de dar alimento, el espiritual y el alimento corporal, y en atender a todas las personas que lo necesitan, Cáritas, este año está celebrando su 50 aniversario, constituido ya como, como asociación, Cáritas desde que se fundó la iglesia, pues funciona, pero ya un poco arreglada, y como las normas de los estados no lo exigían, pues en Córdoba hace 50 años que nos registramos, 50 años trabajando, es una alegría, de que estamos todavía después de 50 años, pues trabajando con más ilusión, y con más fuerza si cabe, entonces hemos hecho esta octavilla, que se va a ir a todos los hogares del pueblo, pues por ver unas frases, porque queremos también que la gente sensibilice, que esto no sea cuestión de un día, sino que la caridad sea el día a día, nuestro estilo de vida, donde Cáritas podemos ser todos y en cualquier momento, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el que sea, entonces con estas frasecillas queremos que la gente se sensibilice, y pueda colaborar en las colectas de las parroquias, indicando Cáritas, todas las colectas de las iglesias, el día del Corpo es para Cáritas, si alguien quiere traer algún donativo aquí en nuestra sede, también lo puede traer, en Cajasur, ingresándolo en la cuenta de Cáritas de Pozo Blanco, o bien haciéndote socios, tenemos una cantidad de socios muy importante, que pagan su cuenta trimestral, semestral o anual, que eso es lo que nos hace, pues que la economía esté un poco en forma también, porque contamos con eso, seguro, más todo lo que nos viene después, y vean dónde pueden colaborar, y alguien que quiera colaborar en su tiempo, también es bienvenido, así que aquí todo el que venga a traer algo, el que ponga un minuto, y el que ponga tres horas, tan valioso es, cada uno pone lo que puede, y el donativo pues igual, y entonces ya desde Cáritas vamos a tratar en octubre, ya en otoño, ya que el verano se acabe, pues a nivel de Cáritas aquí de Pozo Blanco, vamos a tener unas actividades de charlas, vendrán de Madrid a darnos una charla, a tener unos ratos de ocio con los voluntarios, también a no gratificarlos, porque eso no se puede pagar, sino a tener un día de ocio con ellos, en fin, a tener también, a enseñarles nuestra Cáritas, pues a lo que son asociaciones de vecinos, que colaboran mucho con nosotros, pues lo que son nuestras instalaciones, y la actividad que tenemos, esto ya lo haremos en octubre, porque ya que se pase el verano, ya estamos más tranquilos, y empecemos el curso con más ganas. Según los datos del Instituto de Comercio Exterior, Andalucía ha exportado en los primeros tres meses de este año, cerca de 1,9 millones de toneladas de productos agroalimentarios y bebidas, cuyas ventas han generado más de 2.580 millones de euros. Estas cifras reflejan un aumento del 6% del valor de las ventas, respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se obtuvieron casi 2.432 millones de euros. En cuanto a los productos más vendidos a otros países, el aceite representa la quinta parte del valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas. Nuestra comunidad ha vendido en el extranjero 164.228 toneladas de aceite de oliva durante el primer trimestre de 2015, unas exportaciones que han reportado más de 513 millones de euros de ingresos. Esta cifra representa casi el 76% del valor total de las exportaciones españolas de este producto, que fueron de casi 676 millones de euros. Destaca especialmente el aceite de oliva virgen, por ser el producto andaluz que mayor valor ha obtenido con estas transacciones en lo que va de 2015. Concretamente ha alcanzado los 386,5 millones de euros relativos a la venta de 117.528 toneladas. El valor de las exportaciones de este alimento supone el 15% del total agroalimentario regional y el 76,6% del valor exportado de este producto a nivel nacional, que supera los 504 millones de euros. Tras estas ventas al exterior se encuentran las transacciones relativas a tomates frescos o refrigerados, que han generado casi 277,3 millones de euros y reúnen el 10,7% del total exportado agroalimentario a nivel andaluz. En tercer lugar se encuentran los pimientos dulces, también frescos o refrigerados, cuyas exportaciones han alcanzado los 260,6 millones de euros. La Diputación de Córdoba ha abierto la convocatoria a subvenciones para la realización de eventos y programas deportivos dirigidos a municipios y entidades locales autónomas, por un lado, y a entidades deportivas, por otro. Un valor total de 705.000 euros. El delegado de Deportes en la Institución Provincial, Agustín Palomares, ha informado hoy de los dos tipos de ayudas que han salido publicadas en el Boletín Oficial de la provincia. Según el delegado, se ha aumentado en un 56% para entidades deportivas respecto al presupuesto del año pasado y se beneficiaron 39 modalidades deportivas de 57 municipios. Así, respecto a las destinadas a municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba, tienen como objetivo la realización de eventos y programas deportivos de fomento del deporte base y la partida total destinada asciende a 305.000 euros. En estas se establecen, a su vez, dos modalidades. Las ayudas a programas municipales regulares de deporte base, con una duración mínima de seis meses, y los puntuales, con una duración de tiempo inferior a seis meses. En relación a la convocatoria de ayudas a entidades deportivas de la provincia para la realización de actividades deportivas, Palomares ha relatado que la partida total suma 400.000 euros. Las ayudas se dirigen a entidades deportivas de la provincia, excluida la capital, para la participación de equipos federados en competiciones, el desarrollo de eventos deportivos oficiales, actividades físicas y deportivas, y de promoción de su modalidad deportiva. El plazo finaliza el día 17 de junio. El Sindicato Profesional de Enfermería, el SAT, se ha rechazado aspectos esenciales del proyecto del Real Decreto, por el que se fijan las bases para la implantación de las unidades de gestión clínica en el ámbito de los servicios de salud. Ha asegurado que esta normativa no garantiza suficientemente los derechos de los profesionales de enfermería. El Sindicato de Enfermería ha lamentado en primer lugar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no haya dado conocimiento previo de la publicación del texto normativo a las organizaciones que, como Satxe, acordaron en su día incluir este asunto en el Pacto por la Sostenibilidad y Calidad del SNS y trabajar de forma conjunta en su desarrollo. Entre otras, Satxe no comparte que sea la dirección de las unidades de gestión clínica la encargada de la planificación y propuesta de los horarios, turnos y tareas a desarrollar por cada profesional que integra la misma, entendiendo que debería someterse a la normativa general de aplicación al personal estatutario del servicio de salud correspondiente. Asimismo, en el proyecto normativo no se establece ninguna cláusula de garantía de los derechos adquiridos de cada profesional que se integre en la unidad ni que será personal estatutario y además permite que la dirección establezca un sistema propio de selección de personal directivo y de mandos intermedios. Tampoco menciona la posible reversibilidad del profesional a sus labores anteriores. Satxe se opone también a que en el Real Decreto se vincule el funcionamiento de las unidades de gestión clínica únicamente a criterios económicos y no de salud o satisfacción. También advierte que se deja en total indefensión lo referente a la dirección de las unidades de gestión clínica, pudiendo contar éstas sólo con una estructura de dirección unipersonal y no deja claro que cualquiera de los profesionales de la unidad con formación y capacitación para la gestión podrá acceder a la dirección, según marca la LOPS. De otro lado, quiere resaltar algunos aspectos del proyecto de Real Decreto que recogen parte de las alegaciones planteadas desde Satxe, como por ejemplo, que se establezca que las unidades de gestión clínica no tendrán personalidad jurídica propia, que sólo formarán parte de ellas aquellos profesionales que voluntariamente acepten su integración en las mismas y que dependerán de la gerencia del centro. Satxe espera que se tengan en cuenta las consideraciones planteadas por la profesión enfermera. La Asociación de Abastecimiento de Agua y Sanamiento de Andalucía, ASA Andalucía, ha lamentado el retraso de cinco años de la Junta para adjudicar la realización de tres proyectos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, EDAR, en los municipios cordobeses de Torrecampo, Guadalcázar y Fuente Carreteros, anunciado ayer por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. El portavoz de ASA Andalucía, Antonio Jiménez, destaca que es una satisfacción que por fin se hayan adjudicado estos proyectos, aunque de haberse cumplido los plazos, ya deberían estar las depuradoras en funcionamiento. Es más que necesario contemplar el plan de 300 actuaciones en materia de depuración y adecuarse a la Directiva Marco del Agua, que exige el buen estado de las aguas de todos los países miembros en 2015, fecha que ya es evidente que no cumplimos, subraya. Jiménez destaca que los avances en los últimos cinco años en materia de depuración han sido mínimos y explica que el retraso de cinco años evidencia que la financiación mediante el canon de mejora autonómico que se está cobrando a los ciudadanos desde 2011 para este fin ha fracasado y que tras dos moratorias de la Unión Europea para alcanzar el 100% de los municipios andaluces con sus aguas residuales depuradas, aún unas 260 aglomeraciones urbanas incumplen los niveles exigidos, un hecho que traerá consigo sanciones. Desde ASA se propone a la Junta que se constituya la firma de convenios con entidades públicas y con las empresas gestoras, públicas, privadas o mixtas, para poder acabar el plan de infraestructuras de depuración. En el día de ayer apareció con estas pintadas una fachada de un domicilio de Pojo Blanco perteneciente a dos miembros de una cofradía de la localidad. Las víctimas del acto vandálico han recibido multitud de apoyos en las redes sociales. Dos personas de avanzada edad resultaron heridas graves ayer en un accidente de tráfico registrado sobre las 13.45 horas en la carretera que une Cardeña y Villanueva de Córdoba cuando se salió de la vía al coche en el que viajaban. El hombre tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Reina Sofía mientras que los servicios sanitarios llevaron a la mujer al Hospital Valle de los Pedroches de Pojo Blanco. La inauguración de la exposición del concurso de fotografía Cofrade tendrá lugar hoy a las 21.45 horas en la Casa de la Viga, Planta Baja. La exposición se podrá visitar hasta el jueves 11 de junio en horario de 8 a 15 horas y de 19 a 21 horas, con la salvedad de que el sábado el horario será de 11 a 14 horas. El domingo permanecerá cerrada. El sábado, los equipos de base del balonmano pozovolmense darán por terminada la temporada con una jornada en la que se enfrentarán al puerto llano. Devolución de la visita de hace una semana a tierras manchegas. Estuvimos hablando con el presidente de la entidad, Alfonso Cardador, con el que analizamos la temporada del club, que este año ha tenido siete equipos federados en competición, desde Alevines hasta dos senior. Bueno, en las categorías inferiores vamos a descansar poco. La verdad que cuando acabó la temporada se hizo otra nueva jornada de captación y que para los meses de mayo y junio, que la verdad que nos ha ido bastante bien, se han inscrito bastantes niños. Y luego en julio queremos repetir otra vez la iniciativa que se llevó a cabo el año pasado de la escuela de verano, que va desde el 1 de julio hasta el 14 de agosto. Y descansar, descansar, descansaremos del 15 o del 14 de agosto al 1 de septiembre, que ya empezaremos otra vez con lo que es la temporada. Ya sabemos que el año pasado se nos complicó mucho la historia y ya el año pasado con José se apostó mucho por las categorías inferiores y este año se decidió apostar también mucho por volver a tener muchos niños abajo jugando. Yo creo que se está consiguiendo y compaginarlo con el equipo grande que siempre tenga un espejo donde mirarse para seguir progresando y en esa ida estamos trabajando ahora y vamos muy contentos. También analizamos la temporada del primer equipo y nos adelantaba la intención de que Pepe Eduardo Córdoba continúe al frente del equipo senior y como responsable de la cantera, lo que sería una novedad. Con Pepe sí que hemos hablado porque Pepe ha acabado este mes de mayo de trabajar. ¿Y estuvo en puertollano también? Sí, porque la idea es que en Cauce, él tiene mucha, mucha experiencia trabajando allí en las calles, en las categorías inferiores y nuestra idea era traer a alguien que nos marcase la forma de trabajar también de las categorías inferiores para que fuese todo una continuidad desde abajo hasta arriba, una misma forma de trabajar. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que ha desarrollado este año y nuestra idea es que continúe el año que viene. Vamos a ver también dónde está el equipo grande para ver las condiciones en las que venga, porque la idea es que coja el equipo grande y marque la trayectoria de los equipos inferiores, pero a ver en qué categoría estamos y cuando ya lo sepamos definitivamente pues ya nos volveremos a sentar y volveremos a hablar porque la verdad es que nosotros estamos muy contentos con el trabajo que ha realizado. No más, exactamente, no más días, pero sí más horas. La idea es que... Comenzar con la primera hora de la tarde. Exactamente, empezar a las cuatro y media. Comenzar con el equipo grande en las tres veces de semana. Sí, esa es la idea que nosotros tenemos, el planificar los entrenamientos para una vez que venga, que venga un par de veces otra vez en semana que eche la tarde aquí, que venga, que vea tanto a Levines, infantiles, a todos los equipos de categoría, que hable con los entrenadores y que él más o menos sea el que coordine cómo van a ir todos los entrenamientos. Él tiene también mucha confianza con todos los monitores que han estado este año. Son casi todos jugadores del primer equipo y ya te digo que la comunión entre ellos es bastante buena y todos quieren continuar en la misma... y que se continúe y se trabaje igual, así que por nuestra parte vamos a poner todo el esfuerzo para que así sea y que él sea el que coordine todo. Para mañana se espera cielo despejado, temperaturas sin cambios, viento flojos de componente estil. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. PSOE e Izquierda Unida llegan a un preacuerdo para gobernar en 21 municipios de la provincia. Caritas advierte de la difícil situación que se está viviendo. PSOE rechaza el proyecto de unidad de gestión clínica del Ministerio. Hablamos con el presidente del Club Palomano, Pozo Blanco. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ffliez de la Paz. Desp bacalovando. La garantía se avocó el momento de las dos, deseoolу brace y a partir dese de важos lugares en el menos. Fui en las dos metros. Réfeos venimos a la proximidad.